Es ahora o nunca ir por todo, no me muero en el intento, lo juro, no llevo apuro Esto es puro flow, pura letra que te pegan en la cara, no voltee para atrás porque le cala Tu risa te sale cara, derramando pura saliva bien fina, mi flow te domina Voy por todo lo que ayer dolía, con la frente fría, voy navegando a la derriba El estilo te pega y te derriba, no descansaré hasta lograr la cima Un día me dijo mi mamá y papá, tú eres nuestro campeón, pues en ese momento me sentía el mejor Estaba bien niño, que culpa tengo yo, todo eso lo recordé en un lugar tan intenso Me sentía en suspenso, no sabía que la rehabilitación era un pedo bien grueso Era un pedo bien grueso Por eso cada que yo prendo un malboro, me acuerdo todos los días bien culeros y lloro Estoy en el lodo, pero le intento hacer coros, las pistas te las decoro Cuando canto me callan, parezco lodo, voy por los aires, sigo buscándolo, imploro En el lodo, imploro, 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 imploro Sigo en el pinche riel, voy en vergüiza enganchado como ven, en el anzuelo tu saliva me la trago Tu miedo yo la pulo, tu cuerpo la pateo, tu risita, tu risita no para mi vuelo Es el Trotroner ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!